Con banderas, gorras y camisetas de su selección, los venezolanos residentes en Panamá acudieron de forma masiva a los tres puntos establecidos para votar en la consulta promovida por la oposición para desactivar el proceso constituyente impulsado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Un cálculo preliminar de los organizadores cifró en cerca de 8.000 los votantes que habían asistido en las primeras cinco horas de la jornada a los centros de sufragio, dos ubicados en la capital panameña y uno en la ciudad occidental de David. Los tres centros fueron habilitados para funcionar hasta las 16 horas local, aunque de haber votantes en fila permanecerán abiertos después de la hora prevista de cierre, según informaron los organizadores. Algunas consignas y disfraces hicieron más amena la espera de los votantes que desde antes del mediodía tuvieron que hacer largas filas para sufragar.